Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar con el video quisiera agradecerles a estos soldados por aportar al canal y también por ayudarme con los materiales para comenzar a hacer directos. Daniel Necochea de Argentina, Tony Velásquez de Guatemala que radica en los Estados Unidos, Miranda Pérez de Cuba que también radica en los Estados Unidos, Carlos Juárez de Honduras. Mi más sincera gratitud hacia ustedes soldados, gracias por su gran apoyo, se los digo completamente de corazón y gracias a este pequeño, grandioso y poderoso ejército. Muy bien soldados, nuevamente me encuentro en la arena de combate. La misión que tengo en esta ocasión, es mostrarte que tan poderoso es la Fennec después de haber recibido un bufeo, y proporcionarte una clase apropiada para que el arma no solo la beneficie un poco, sino que aumente sus capacidades, convirtiéndola en el subfusil más poderoso a corta distancia. Y de paso analizaremos algunas situaciones de supervivencia y ataque en campo de batalla. Observa y pon mucha atención. Trataré de posicionarme de la mejor manera, para poder atacar y cubrirme. Este enemigo tenía previsto mi posición, y viene con todo a tratar de matarme. No se lo dejaré fácil. Probará mi Fennec. Esa es la consecuencia de atacar sin cobertura, sin planificar un plan B. Mi compañero fue derribado. Escucho pasos a mi espalda. Ahora, naturalmente estoy alerta de cualquier movimiento. Hay que estar siempre en guardia, incluso cuando parezca estarse a salvo de todo peligro. Debo asegurar las bajas, antes de que alguien me las quite. Luego hay mucho ladrón en las partidas. El otro se escapó. Lo mataré luego. No quiero perder el tiempo buscándolo. ¿Qué puedo decir de la Fennec? Es simplemente poderosa. Tanto que si logras controlar la precisión desde la cadera, podrías hacerle frente a los escopeteros. Este es el que se había escapado. Es mi oportunidad de eliminarlo, antes que reviva a sus compañeros. Listo, con la ayuda de mi compañero, lo he matado. Siempre he dicho en muchos videos que si juegas en equipo, si llegas a ser derribado, trata a la medida de lo posible caer muy cerca de tu equipo para poder ayudarlos en caso de que lo necesiten. Mi compañero es un claro ejemplo de lo que no debes hacer. Cayendo en una zona tan alejada, no podrán apoyarte y quedarás totalmente expuesto. Por tratar de salvar la placa cometí el error de dejar a mi compañero totalmente solo. Aquí es donde todo se desmorona. En un equipo. Si uno se separa, es muy probable que los demás le sigan el rastro, separándose y descuidando la misión. Trataré de reunirme con mis compañeros. Solo así podré ayudarlos y también ellos a mí. Quítate, soldado. Lo siento, no es la mejor forma de vencer a alguien, pero es que no te quitaste. Bueno, tendré que ir por su compañero, ya que está solo. Otro de mis compañeros fue eliminado. Estamos dispersos, no podré ayudarlos o cubrirlos. Listo, lo he matado. No sacrificaré más vidas en vano. Soldado, aterriza aquí conmigo. Te daré armas y municiones para poder seguir. Aquí hay loot. Puedes abastecerte recursos, todo lo que quieras. Muévanse. Hay que tratar de salvar esa placa a toda costa. Es un equipo completo. No pude llegar a tiempo. Lo siento, crack. Ahora debo salir de la zona. Estoy en desventaja. Si me llegan a atacar, no creo poder sobrevivir. He logrado salir con vida, pero hay enemigos muy cerca. Debo rodearlos y atacarlos donde no puedan verme o esperarme. Mi compañero fue derribado por la zona. Trataré de distraer a los enemigos para que el otro compañero pueda ayudarlo. Aquí vienen. Eso era lo que yo quería. Que dejaran en paz por unos segundos a mi compañero para que lo puedan reanimar y seguir adelante. Debo salir de aquí y buscar una buena posición para poder darles batalla. Uno menos. Este estaba tan concentrado en lutear que no me vio venir. Tampoco me escuchó. Gracias al silencio mortal. Aquí vienen los otros. Ahora soy yo el que tiene ventaja posicional. Este enemigo tiene que esperar. ¡Aquid lo que voy a hacer con ellos! ¡No me animo! ¡Sí! ¡No me voy a entrar! ¡No me voy a llegar! ¡No me doy! a eliminarlos. Creo que queda una escuadra. Mi compañero fue eliminado cuando estaba peleando, así que no pude brindarles apoyo. Aprovecho el momento de distracción de mi enemigo. Están centrados en atacar a mi compañero. Debo aprovechar la situación para tomar otra posición y contraatacarlos desde otro punto. El primero de ellos ha caído. ¡Cayó el segundo! ¡Hora de rushear! ¡No! ¡No pude recargar a tiempo! ¡Vamos! ¡Tú puedes ganar! ¡Bien hecho, Crack! ¡Bien soldados! Esta es la clase que estuve usando durante toda la partida. Si necesitas más detalles de cada accesorio, te dejaré el link de un video fijado en los comentarios, donde explico para qué sirve cada uno de los accesorios. Esto ha sido todo, Crack. Deseo que la pases muy bien el día de hoy al lado de tu familia, soldado. Aprovecha el tiempo, descansa, come bien y bebe agua. Que te esperan grandes batallas más. A todos los soldados de Codmobby, ¡Feliz Navidad, Cracks! Y próspero año nuevo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!